Bueno, mirando los mapas que trae la secuencia que trae ya el mismo juego, he observado que se le podía incluir lo que son imágenes, aunque viene en un formato especial, Targa se llama, y también he visto por ahí, que ahora mismo no lo encuentro, pues también archivos de sonido. Entonces, pues, indagando un poco con algo de trabajillo, la verdad es que me ha costado un poquitín de trabajo entender cómo funciona, pues hecho he realizado una pequeña introducción en forma de documental que ahora mismo pues voy a mostrar. Los últimos tanques, aviones y piezas de artillería son cargados para zarpar rumbo al desierto libio. El desembarco tendrá lugar en el fuerte costero de Tobruk. Tobruk, el reducto fortificado de la resistencia aliada en el norte de África, y desde donde las tropas aliadas emprenderán su camino hacia el encuentro con las tropas del African Corps de Hitler. Y allí están nuestros muchachos, preparándose para entrar en combate bajo las condiciones del desierto. Mano a mano con sus camaradas ingleses contra la máquina de guerra alemana. Ansiosos de poder borrar la sonrisa del rostro del general Rommel. Gracias por ver el video.